¿Qué insectos había en el pueblo, por ejemplo? ¿Insectos? ¿Moscas, me imagino? Se llaman moscas, ¿no? Sí, más insectos que había. Pues muchas pulgas, piojos, en cantidad. Cucarachas, mira, esa es una de las cosas que yo creo que en este pueblo ha habido muy poco. Que en todos los sitios siempre haya plagas de cucarachas. Aquí yo creo que no. Mosquitos, muchísimo mosquito por las bodegas del vino. Ah, hay bodegas aquí también. Sí, eso fue un pueblo vinotero. Entonces había muchísimo mosquito. Había escorpiones incluso. Siempre había picaduras de escorpiones. ¿Tú te acuerdas de lo que se utilizaba para curar la picadura del escorpión? ¿No te acuerdas? Pues es lo más relevante de este pueblo. Sí, claro. Había un hombre que vivía ahí en el Camino Pereña que tenía un burro negro. Y decían que para curar la picadura del escorpión o alacrán, como se le llamaba aquí, había que pasar la zona donde había picado por los huevos de un burro negro. Entonces todo el mundo, todo el mundo iba cuando dedicaba al burro negro del pobre hombre. Ahora que no miente así, sí que no lo vi, pero vamos. Sí, sí, aquello tenía que ser muy tranquilo el pobre animal, porque si no, a ver. Sí que me ha gustado, ahora que lo estás diciendo. Sí que me cobraba, pero vamos, que no era para la venta, era para uso de la familia. Y una pregunta, ¿había un insecto que ría por la noche? Seguro que cuando bajaban al río por la noche o subían. Las luciérnadas. Se llaman luciérnadas. Sí. Y un hombre también, que anda en el río, permanece estático, es así alargado. Sí. ¿Cómo se llama? Las libélulas. Sí. Se llama libélula. Sí, sí, las libélulas. Otro que es rojo, con pintitas negras que se posa en la mano. Mariquita. La Mariquita se llama aquí. Sí, también. Me encanta alguna cosa, Mariquita. Sí. ¿Hay alguna canción? Sí. ¿Recuerdan alguna? Mariquita de Dios, cuenta los dedos y vete hacia Dios. Muy bien. Había así de acciones, ¿no? Sí, sí, sí. Canciones lo que había. ¿Y uno que salta? Que anda en los prados. Saltamontes. Saltamontes. Saltamontes se llama aquí. Saltigallo. Saltigallo se llama. Ahí están las palabras. Este era el Sartigallo. Aquí era el Sartigallo. Incluso hay un chico que era mi edad que le llamamos Sartigallo. ¿Qué es lo único que parece que está rezando? ¿Lamantis? Lamantis. Se llama aquí Lamantis. Yo creo, ¿cómo le llamábamos? A la mantireligiosa. No, no, no. Leches tenía un nombre. Es un parcialista, pero es grande. Verde. Sí, sí, sí. La mantireligiosa. Pero ¿cómo le llamábamos? Leches. Él come al macho. Sí, 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 sí. Sí. Pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Si en estos pueblos solo tenía otro nombre. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que yo no... No me acuerdo ahora mismo de que Lamantis es el nombre nuevo, pero ¿cómo le llamaban los leches? No, no. Mi cabeza es que funciona medio más. No pasa nada, Juan. Hay unos cuantos más que quiero saber. Hay uno que cuando llueve sale, tiene agua, arrastra la casa. ¿Qué es él? Caracol. Caracol. Y hay uno parecido, pero que no tiene la cáscara, no tiene la concha. Y es más... Vavosa. Ah, las vavosas. Vavosa. Eso sí que es el mismo. Sí, que es el mismo la humedad. El vertil que anda por el suelo, repta, no tiene piernas, ¿cómo se llama? Culebra, bastardo. Muy bien. Aquí bastardo, de toda la vida. Y el que es vellena, la culebra venenosa, ¿tiene algún nombre? La víbora. Víbora. Es como... Eso sigue igual. Y una esmarita que anda también en los chacos, como se llama Riberas, que salta. ¿Es grande y salta? El sapo, la rana y el sapo. La rana y el sapo. Hay otro que es más grande. ¿Cómo se llama? El otro lo llamamos tanque. ¿Y es de la misma...? Es de la misma familia que el sapo, pero mucho más grande. Y le llamamos toda la vida tanque. Antes había muchos en la zona del río. Sí, pero... Y regatos ahora ya no quedan prácticamente... Yo creo que han desaparecido. En esta zona, por lo menos. Claro, es posible. Y la cría de la rana que anda en el agua. ¿El renacuajo? ¿El renacuajo? Sí. Ah, lo renacuajo. ¿La rana? Sí, sí, sí. ¿El renacuajo? Sí, sí, sí. Lo renacuajo, siempre he sido renacuajado. Bueno, lo que sí me he fijado aquí es que hay muchos pájaros. Muchos tipos de pájaros, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes aquí? La verdad es que había muchos. Ahora mismo, el gorrión, que ha desaparecido en un 60%, Gilguero, Chamarí, que es el verderón pequeño. La golondrina, la golondrina, queda muy poco. La golondrina ha desaparecido, se ha cambiado por el avión en el 90%. Ahora ya golondrinas quedan pocas, muy pocas. No, pero es el nido. Viendo el nido sabemos si es avión o es golondrina. La golondrina hace el nido abierto. En la parte superior está abierto y el avión hace un agujerito, solo deja un agujerito para entrar. Y es donde se distingue si es golondrina. Yo, por mi parte, porque no sé distinguirlo de otra manera, pero en el nido sí que lo distingue. El avión, un agujerito. La golondrina, nido abierto. La parte superior. Es que no sé si me han dejado aquí la llave del museo. No pasa nada. Sí, han dejado la llave. Luego, antes había muchísimo mochuelos. Desde luego queda muy poquito. Agubillas. Queda alguna también. ¿Pueden saber dos, Juan? ¿Cómo se llama aquí el Petirrojo? El Petirrojo se llamaba... Sí, es que ya te digo que mi cabeza funciona a medio vaso. Ehh... Eh... O Petirrojo se me acuerdo. No, el pájaro no... ¡Avesfrías! No, no, el ave fría es otro. No, 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 no. No, 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 no. No estoy muy cuento. El ave frías es la que viene en invierno. Ehh, no. No pasa nada. Y hay otro que quería saber si existe aquí, hay una banda y tiene una banda de vendimeadores porque iban se comían la uva entonces se decía hay una banda de vendimeadores a los mayores es un mamífero, pero tiene alas y sale por la noche normalmente, con insectos y por luchitos hay aquí esto, creo que no puedo decir el nombre, es negro, es murciélago, aquí se llama murciélago, sí, 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 es el murciélago pequeño de Arnagú se recuerdan algún nombre antiguo, hay muchos, aquí, aquí incluso nosotros dedicamos a cazarlos y darle de fumar y demás por la noche, sí, era una de las los hobbies, imagínate uno de los hobbies que había el murciélago ahí en la ventana del ayuntamiento por las noches salen a miles a miles es señal de que hay buen ambiente, que hay espacios sí, y que hay insectos exacto, y además hacen un papel muy importante yo en casa todos los años aparece alguno en mi casa, y mi mujer se pone, me levanta a las tantas de la mañana para sacar al murciélago aquí hay muchísimos, aquí hay una persona de los del ayuntamiento, salen, de hecho hay en la porque cría en la, en la caja del apreciado que andan a millones ahí, cría en la caja del apreciado, sí sí, yo creo que lo más común era la mirla o la patoja la mirla, la que llamamos patoja que hace tanto daño a los muertos porque escarba para buscar los murciélago es peor que una gallina y eso cría además muchísimo cría muchísimo, era una figura de las fuentes de alimentación aquí se comían sí, 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 se dejaban hasta que los pájaros eran grandecitos estaban en cañones, se decía, que no tenía todavía plumas estaban las plumas, todavía no estaban hechas en cañones y se cogían los cinco o seis pájaros y se hacía un arroz era una de las, de las fuentes, no había palomas, había pocas palomas pues una de las fuentes que había en este tiempo era, era los nidos y los nidos de quitarle los huevos a las perdices una nidal, un nidal nidal, sí y aquello, que mejor que mi padre, que traía igual catorce huevos de un nido de perdices y había perdices, ahora no se le quitan los nidos y no hay perdices yo os quería preguntar, animales que sean judiciales, como se llaman aquí por ejemplo que coman gallinas, que ataquen o que destruyan los campos que animales creaban por ellos la zorra el jabalí que ahora hay muchos hay mucho la comadreja en aquella época sangraba las gallinas ahora comadrejas desde luego se ven muy poquitas antes había muchísimas muchísimas el lobo el lobo cuando viene alguno de venía de la sierra de la cuebla y yo me acuerdo mi padre fue cazador toda la vida y me acuerdo que cuando mataban una zorra paseaban por el pueblo y la gente le daba pues algo huevos, chorizo, lo que fuera y si mataban un lobo no te dieron nada era un espectáculo un día de fiesta en el pueblo porque paseaban por todo el pueblo y la gente iba dándole cosas lo que podía trozos de pan, lo que fuese pero... sí oye, os voy a preguntar una cosa ¿cómo se llamaba la cría del lobo y la cría del jabalí? es que el jabalí aquí no hubo hasta hace 20 años no hay nombre para cría no, no, los lobenos pero aquí tampoco criaban aquí venía aquí venía el lobo y hacía una un día mataban dos ovejas y al día siguiente iban a por él sí, porque como se podía matar iban a por él entonces lo liquidaban pues los zorrillos y aparte de eso animales los zorrillos aquí antes no se veían los zorrillos no se veían no, no, no es algo nuevo el corzo y esto ahora que hay mucho corzo pero aquí no había nada de eso ahora que está todo abandonado que no hay cultivos de cereales prácticamente no hay nada ¿qué se pescaba? ¿qué se pescaba? ¿qué se pescaba? bargo eh... boca y alguna sarda que ya no queda nada boga tampoco queda nada prácticamente es lo que había ahora hay de todo menos de eso supongo con la construcción de las presas y todo eso la anguila se pescaba mucho la anguila ya con la construcción de las presas pues no queda nada no queda nada